¡Suscríbete! 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 Escoger una paleta de color que en este momento escogimos que sean colores negros, blancos y tonos como tierra para que sea más moderna. Y realmente lo que hago es como ver cosas que yo me quisiera poner, vestidos de baño que yo me quisiera poner, me encanta todo lo que es sensual, todo lo que es en crochet. Todas estas cosas que también tienen un recordatorio de los años 60s y 70s que donde la moda era un poco más atrevida y conectada también con la tierra y la naturaleza. Bueno, muy contenta de estar en Vogue Fashion Lab, este es un almacén que además fomenta el talento colombiano, solamente artistas y diseñadores colombianos, entonces muy contenta de hacer parte de este boom de nuevos diseñadores, de nuevos talentos que están sacando adelante nuestros artesanos realmente, porque es moda artesanal de alguna manera modernizada. Bueno, qué rico que les haya gustado, no dejen de seguir arroba corajeshop en Instagram y también mi página web nativotero.com para ser parte de esta iniciativa y si quieren también ayudar a la Sierra Nevada y visitar el hotel Coraje en la Sierra Nevada.